saludando a alguien o ser lo que sea he oído que escuchas cinco veces más fuerte que una persona normal o sea yo te estoy hablando ahora en un volumen mira, normal no me gusta la palabra porque en verdad es verdad, descartada, fatal, tienes toda la razón en verdad, para mí normal no me gusta la palabra porque en verdad normal para mí significa que no soy normal yo en verdad puedo hacer todo lo que las personas hacen tienes toda la razón, borra normal lo escribiré cien veces en la pizarra, mal escrito por mi parte los que dicen normal diría que no son tan normales sino que ellos se creen